Si te hace falta una palabra, solo llama, él no te deja solo, su amor no se acaba. ¿Qué dices cada mañana? ¿Cuánto te llamas? Enviando al sol a que ilumine tu ventana, yeah, yeah, yeah. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó él terminará, estoy seguro no te dejará. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó él terminará, estoy seguro no te dejará. Yo lo llamé y él me contestó, por eso ahora vivo contento, con una llamada rompimos las puertas cerradas, a mí con el 30, que ya Cristo pagó el precio, para que entramos al palacio. El David se vuelve fuerte, esto es mejor que un gimnasio, más roca que Dwayne Johnson. No te desamparas, solamente llamas, lo que empezó él terminará, estoy seguro no te dejará. Tú solo llamas, hay que estar ahí, a tu lado mírale, está junto a ti, ya no tengas miedo que él cuida a tu porvenir, yeah, él no te deja y bendiciones por venir, yeah, yeah, yeah. Y llega más rápido que el Uber Eats, escríbelo y dale retweet, que él está pendiente de cada click, yeah, yeah. A la duda dale delete, su palabra ponle repeat, que él es leyenda y no Will Smith, hey. This is the V-Max. Oh. Yeah. Chupo 7-0. Jeremiah 3-3. Eric Cole. Dale un call. Come on, bro. Need to talk, eh. He don't let you ball. Pero no compitas con mi flow. Conquieto torte y reminen en Super Bowl, oh. Llámalo a mi hermano que Jehová nunca se duerme y no tiene insomnio. Todo lo malo que está pasando se resuelve, eh. Fuera los demonios, oh. Él tiene el control, por eso no me complico. Y su gloria pesa mucho más que el legado de Vico. Uh. Me pasé, yo lo sé, pero Cristo fue que me puso a ser. Toda cosa como un MC. Pasé del cassette al CD y al MP3. Predicando a Cristo hasta por NFT. Uh. No te desamparas. Solamente llamas. Lo que empezó, él terminará. Estoy seguro, no te dejará. No te desamparas. Solamente llamas. Lo que empezó, él terminará. Estoy seguro, no te dejará. Jehová es inmenso, pero escucho al que lo llama. Dios quiere que sepas que mucho te ama y no quiere que vengas a ir por temor a las llamas. Lo que hace falta es un toque divino y nada más. La obra es interna, no suelen las cámaras. Donde Jehová pone el ojo, también pone la vara. No hay escondite, nadie se le escapará. Lo que empezó en tu vida lo acabará. Vas a sentir la presión como si te metieras al llegar afuera. Ey. El creador del universo. Yo le siento un dios real. No falso como el metaverso. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal! Solamente llama, lo que empezó él terminará Estoy seguro no te dejará, no te desampará Solamente llama, lo que empezó él terminará Estoy seguro no te dejará Solamente llama, lo que empezó él terminará ¡Suscríbete al canal!